Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Carolina y hoy vamos a estar haciendo un poco un análisis sobre todos los temas que están sucediendo en la Argentina. Como ya saben, estuve teniendo algunos problemas con los vivos, así que de momento voy a estar subiendo videos un poco grabados y luego estaremos probando la señal para ver si podemos salir en vivo nuevamente. Ya saben que me encanta compartir ese tiempo con ustedes, así que bueno, desde ya, si sos nuevo, te doy la bienvenida a este canal y espero que te suscribas, que formes parte de esta comunidad esotérica y por supuesto para todos ustedes que me siguen, me bancan siempre, nada, darles las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por estar ahí siempre del otro lado, bancándome, siguiéndome. Y bueno, vamos a estar mirando un poquito, como dije, temas de la Argentina en este momento tan crucial, ¿sí? Que venimos viendo cómo la escalada se va profundizando cada vez más. Todos temas que venimos viendo durante prácticamente los últimos seis meses. Muchos temas como ser el salto que dio el dólar, ya habíamos hablado de eso. Mucho tema de la crisis institucional, qué va a pasar con las elecciones, ¿no es cierto? La señora y todos los conflictos con la justicia que cada vez se le van poniendo más de frente. Un poco qué está pasando con ALF, que está desaparecido, el ministro de la pobreza y sus medidas tan, tan, no sé, no sé ni cómo definirlo sinceramente. Con lo cual, bueno, hoy vamos a estar viendo un poquito qué es lo que está pasando con ALF, dónde está ALF y qué puede suceder en estos próximos tiempos. Siento que el momento en el que se define también la etapa del mundial, que es como el momento de distracción, puede ser donde haya algún tipo de noticia, novedad con este tema, ¿sí? Así que voy a arrancar con eso. Luego vamos a ver un poquito, en base a lo que salga, cómo puede seguir esta historia, por lo menos en este mediano corto plazo. Y bueno, desde ya, por supuesto, invitarlos a todos los que quieren sus consultas privadas, consultas personalizadas. Podés acceder a partir de la página web, te la voy a dejar por acá arriba y te voy a dejar un teléfono por acá abajo también, donde te podés comunicar con nosotros para solicitar tu turno. Bueno, ya estamos dando fechas para el mes de diciembre y para todos los que quieren carta natal, revolución solar también y no te pierdas los cursos, cursos de Tarot Gitano, Tarot Rider Masella, ¿sí? Que están en promoción en este momento. Así que bueno, vamos a comenzar un poquito viendo qué es lo que viene para ALF, qué es lo que está pasando con él. Voy a estar en este instante con este tarot que vengo usando todo este último tiempo, porque la verdad que me gustó mucho y es el tarot del 1900. Y por supuesto, tengo también acá un gitano francés y un gitano telemalo normal, ¿ok? Así que vamos a ver un poquito qué pasa con esto, qué pasa con ALF, qué viene con este tema, qué podemos esperar, cuál es la verdad, qué es lo que no nos están diciendo, como siempre. Vamos a ver, voy a bajar entonces acá la cámara para que vos puedas prestar atención, ¿sí? A lo que es importante, que son las cartas. Y vamos a comenzar con este tema, ¿sí? ALF, vamos a ver un poco qué es lo que está pasando con ALF, cuál es el rol, vuelve, no vuelve, qué pasa. Está como en una nube, no sabemos qué pasa. ALF y su rol en este momento. Vamos a ver. Qué es lo que nos marca el tarot. Fíjense que tenemos abajo del mazo muy marcada la energía de la emperatriz, ¿eh? Y esto ya nos está diciendo que acá hay alguien más, ¿no es cierto? Alguien más que digita la orquesta y que posiblemente va a estar tomando, por qué no, el mando, ¿sí? El mando, vamos a ver qué más tenemos por acá. O sea, está marcada una emperatriz y no un emperador, ¿cierto? Vamos a ver entonces. ALF y qué podemos esperar con este tema, ¿sí? Vamos a ver ALF. Y vamos a ver un poquito acá. Bueno. Tenemos el mundo invertido y tenemos la carta de las traiciones. ¿Sí? El mundo invertido. Voy a bajarlo un poquito para que ustedes lo puedan ver bien. El mundo invertido con la carta de las traiciones, ¿sí? Tenemos a un rey de oros invertido. Una reina de copas invertida. Un caballo de copas invertido. Fíjense cómo tenemos también un tres de bastos invertido. Mucha energía invertida. Cuando te sale tanta energía invertida es porque evidentemente hay algo que no está en orden. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué más. Fíjense. Fíjense la cantidad de cartas que están invertidas. Es como que yo la energía siento muy fuerte acá, chicos. Es una energía de que él quedó atrapado, ¿no? Quedó atrapado en una situación donde por más que él pudiera tener o querer o tomar la decisión de reaparecer, siento que acá hay algo como de que le han impuesto, si se quiere, un final. Fíjense que tenemos el mundo invertido. Es un momento donde él realmente ya se siente toda su realidad está dada vuelta. O sea, que él está pasando en este momento ya un punto donde nada es como él quería, nada es como él esperaba. Se siente muy incómodo y se siente como también como que ya quedó afuera en un punto. Esto es literal, ¿no es cierto? Nosotros vemos el mundo invertido y ¿qué significa? Mi mundo se dio vuelta y yo quedé como mirando el norte, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por otro lado, fíjense la carta de las traiciones, ¿sí? Es como que él, yo siento que ya no da más a nivel anímico, físico, mental, con tanta situación de traición, mentira, engaño. Es como que siento que acá hay algo que ya él no lo puede manejar, ¿sí? Y fíjense que también acá tenemos mucho el tema de las copas, ¿no? Entonces, ojo con esto porque lo veo realmente como que él está en un momento realmente crítico y puede ser un momento, ¿por qué no?, de tomar decisiones. Él tiene enfrente al ministro de la pobreza y a la señora que es la reina de Pisces y ¿por qué los ve invertidos? Porque hoy son sus enemigos, enemigos ya no ocultos, ¿no es cierto?, sino que estos son sus enemigos declarados. Él ya los ve como sus enemigos, por eso están ambos invertidos. Y esto realmente me parece importante porque ya no hay más lugar acá para jugar juegos o para ponernos máscaras o para hacer de cuenta que somos personajes. Sino que él ya los está mirando realmente de cara como con estas dos personas yo ya no puedo tratar, no puedo hablar, no puedo estar, no puedo decir, no puedo, no puedo, no puedo. Siento que este hombre ya físicamente no puede más con esto. Fíjense que tenemos acá el caballo de copas invertido. ¿Y esto de qué nos está hablando? De que él está en un momento donde difícilmente pueda avanzar. Esta energía nos está marcando que él no está pudiendo ver mucho hacia adelante, hacia el futuro. Por eso es que este caballo nos dice no avanza. Hay un retroceso y hay un retroceso físico y hay un retroceso en su estado sanguíneo circulatorio porque las copas tienen que ver con el agua y el agua tiene que ver con la sangre. Es como que él por momentos quiere envalentonarse porque quiere como venganza. Esto se los digo. Fíjense como el caballo de bastos está al lado del juicio invertido. ¿Qué significa? Que él se quiere vengar. Él se quiere vengar de lo que estos dos personajes le hicieron. Él se quiere vengar. Es como que siento que hay una energía muy fuerte de alguien que está empezando a sentir que lo han bastardeado y que lo han puesto en un lugar y que se le han dado vuelta al último momento. Y fíjense como él quiere envalentonarse y venir como con el palo en la mano, ¿no es cierto? Como una energía de fuego, una energía marciana, como de ir a la guerra y a la confrontación para tomar venganza. Tomar venganza, ¿ok? De todo lo que él siente que le han hecho. Y el juicio invertido también es un momento donde él está haciendo un juicio muy negativo, un juicio de valor negativo. Sobre todo lo que viene pasando y sobre todo lo que está pasando en su entorno, a su alrededor y por qué no con el país, ¿ok? Otra cosa que tenemos es el caballo de espadas invertido con un rey de bastos invertido. ¿Esto de qué nos habla? Él ya bajó la categoría de rey, ya no es más emperador y encima un rey invertido. Los reyes de bastos son reyes de fuego, reyes marcianos, reyes fuertes. En este caso él está invertido. Él está realmente con mucha pérdida de energía vital y con mucha pérdida de energía y de claridad mental. O sea que son las dos cosas juntas al mismo tiempo. Pérdida de energía vital, pérdida de energía mental, ¿ok? Y esto realmente lo siento bastante, bastante intenso y denso. Es como que él se aferra, por momentos se aferra, se aferra y especialmente como si fuese que él no quiere dar el brazo a torcer, pero el plan ya está armado. El plan ya está armado, la idea ya está armada y él en algún punto de esta historia se está queriendo resistir a ese plan, pero su energía física no creo que lo acompañe. Entonces, tenemos como si fuese alguien que le han dicho, bueno, ahora vas a seguir estos pasos, vas a tomar estas decisiones y vas a tener que ir y firmar ese bendito papel dejando o haciéndote a un lado. Y él está con energía de qué? De querer envalentonarse, de querer decir, no, jugaron conmigo hasta acá, pero yo de acá en adelante no me entrego, ¿sí? Por eso se aferra. El único problema que yo veo es que él realmente su energía vital no lo acompaña en este proceso. Como dije, acá tenemos un 2 de bastos invertido de vuelta con el mago invertido. Fíjense cómo él se siente totalmente manipulado por esta situación y no solamente se siente manipulado ahora en este momento puntual con todos los hechos finales que estamos viendo, sino que además él se siente que le han que todo esto a él le ha manipulado un poco su visión hacia el futuro, como que él mira hacia adelante y en este momento no ve nada. O sea, que no es solamente que él esté mal con un problema, si se quiere, de salud, sin energía vital y con mucho desequilibrio en su energía mental, sino que además realmente es una persona que está en un estado que mira hacia adelante y no ve nada. Y cuando vos estás mal de salud, mal en tu mente y mal emocionalmente y no estás pudiendo ver algún propósito de futuro, hay algo que está muy en juego y es tu existencia en el mundo. Lo veo como que él quiere tirar la toalla, pero siente que el sacrificio es demasiado grande. O sea, es como que él siente realmente que se ha jugado la cabeza en un sentido amplio de la palabra. Y yo sé que por ahí muchos de ustedes van a decir, bueno, pero se lo merece, o bueno, pero tal cosa. Yo simplemente pienso, siento con estas cartas que él nunca pensó que el precio que iba a pagar iba a ser tan alto. Y voy a insistir con eso. Entonces hay una energía como de tirar la toalla, pero tengo que sacrificarme, tengo que sacrificarme. Y esto lo habíamos visto en una lectura sobre la señora hace un tiempo donde yo les dije, ella tiene que sacrificar a alguien, ¿no es cierto? Entonces fíjense como él de vuelta, por momentos se quiere embalentonar, se quiere embalentonar, como que se quiere ir hacia adelante, se quiere embalentonar, ¿no? Y como que dice, no, yo sigo para adelante, voy para adelante, pero ¿qué pasa? Nadie lo acompaña, está solo. Nadie lo acompaña, él está solo, mira a su alrededor y está solo. Nada para celebrar y esto es una agonía, es una muerte lenta, es una muerte lenta. Y acá tenemos el 10 de copas. ¿Qué siento con el 10 de copas? Y bueno, que él un poco va a buscar refugiarse tal vez en su fuero íntimo, ¿no es cierto? Tal vez en su fuero familiar para pasar este momento. Lo tenemos a él como rey de copas, no está pudiendo manejar sus emociones y esto lo tiene muy desequilibrado a nivel emocional. O sea que ya son muchas energías que tiene desequilibradas en cuanto a su salud. Y otra vez, fíjense, como esa energía de él avanzando hacia un éxito, algo que se imaginó, siento, ¿no? Él avanzando hacia un éxito, hacia un triunfo. Yo creo que él realmente tenía expectativas de que esto iba a ser más fácil y de que iban a llegar a mejores puertos. ¿Por qué no? En un sentido, si se quiere, a través de las mentiras, los engaños, no importa. Pero ellos realmente consideraban que este periodo iba a ser realmente como acá llegamos nosotros, somos los reyes, los salvadores de América, ¿no es cierto? Como una cosa así. Y fíjense como toda esta energía de voy para adelante, avanzo y me llevo al mundo opuesto, termina en la luna. ¿Qué es la luna? La luna es la depresión. La luna es la angustia. La luna es la desilusión, la decepción. La luna es un lugar donde tus enemigos empiezan a manifestarse ya de cara, no solo a los ocultos, sino que los manifiestos también. La luna es un momento donde vos realmente sentís que tu fuerza ya no es suficiente. Y la luna es mirar al pasado. Un pasado donde tal vez él tenía otra figura. Un pasado donde tal vez él tenía otra imagen. Un pasado donde tal vez él tuvo este sueño de triunfo, pensó que se iba a coronar. Y el mundo, que es la primera que tenemos acá, se le dio vuelta. Se le dio vuelta. Tremenda energía que tenemos acá para Alf. Fíjense, agotado no da más. Toda la situación ya de la Argentina, cómo está. Los temas que no tienen solución. La torre, el colapso, el derrumbe. Muy fuerte, muy fuerte la energía que estamos viendo para Alf en este momento, la verdad. Voy a estar profundizando más sobre él en un tema más de cara o más mirando, por qué no, la salud. Voy a estar en el canal de Patreon, ¿sí? Y voy a estar subiéndoles también información a todos los miembros exclusivos. Y ahora vamos a mirar un poquito entonces si él se va. Vamos a hacer... Vamos a hacer un diamante. Esperen que voy a buscar el indicador. Y vamos a ver un poquito. Sí, vamos a usar como indicador al caballero. Sí, para todos los que me siguen hace tiempo ya saben más o menos la dinámica de el tarot gitano y los indicadores. Así que lo vamos a poner a él en el medio. Y lo vamos a definir como Alf. Y vamos a ver un poco... Si él va a continuar como presidente de la república. Tengamos en cuenta que este es el fin de la república, con lo cual él en realidad podría ser presidente de qué. Ese sería un buen ángulo para mirar esta situación. Vamos a ver qué más. Alf va a continuar en su rol. Alf va a continuar en su rol. Yo veo que él es como que tiene expectativas, fíjense, de... Él tiene expectativas de sentirse mejor. Pero va a tener que tomarse un tiempo. Hay algo que está oculto. Él va a tener que tomarse un tiempo. Fíjense que abajo tenemos la energía de la dama. Ella va a ocupar su rol. Posiblemente. O es la que está dando esta orden. Pero fíjense como él está esperando un golpe de suerte. Que yo siento acá puede ser que él está esperando una mejoría con el oso. Con su salud cardíaca, circulatoria. Y estos problemas que acuérdense que yo te dije en un video hace un año atrás. Que él tenía un problema cardíaco circulatorio. No era solamente una enfermedad. No te dije una enfermedad. Te dije qué enfermedad era. Entonces. Él está esperando este viento de cola. Que por ahí lo ayude. ¿No? Como a sentirse mejor y recuperar su fuerza física. O sea, energía vital. Especialmente en este sentido del corazón. De la salud. De la sangre. De lo cardíaco. De la presión. ¿Por qué no? Pero siento que solo son expectativas. Fíjense que tiene el látigo. Y tiene acá la cigüeña. Que lo que está marcando es un poco lo que... Lo que él desea. Lo que él quiere que suceda. Pero el látigo le está representando acá muchas luchas. Y las luchas no son solamente con este tema de la salud. Sino que también las luchas tienen que ver con aspectos muy tóxicos que él tiene. ¿Sí? Aspectos tóxicos que pueden estar relacionados con temas de adicciones o cualquier tipo de energía tóxica que te tiene como un poco atado. Entonces, él es como que está en esta expectativa, en este deseo. ¿Sí? Para poder salir adelante a buscar venganza. Él quiere venganza. Pero tenemos acá la guadaña. Y la guadaña nos está marcando un corte. Y nos está marcando un corte violento y brusco. Y nos está marcando también posiblemente algún tipo de intervención. Algún tipo puede ser que él necesite algún tipo de intervención quirúrgica. Pero es un corte. Esto es un corte. ¿No es cierto? Entonces, viene un periodo de estancamiento. Con la torre puede ser un periodo de reclusión donde él necesite como aislarse, tomarse un tiempo. Puede ser internado. ¿Por qué no? Porque la torre puede hablarnos de una internación. Y si no, puede ser un periodo de reclusión como de quedar escondido, quedar oculto, quedar en reposo, quedar en... ¿No es cierto? Escondido. Con el libro. Más escondido. Más escondido. Pero no solo escondido como de no aparecer, sino también mucha información que nos van a estar ocultando sobre él. Sobre la verdad. Y sobre todos estos temas. De estos tratos, pactos y demás. ¿Ok? O sea, hay mucha información acá escondida. ¿Qué esconden? ¿Qué es lo que esconden? ¿Sí? Acá tenemos una persona que va a estar... En la torre de castigo reflexionando. Y muchas cosas no las van a decir. Yo te las estoy diciendo, así que vos ya las sabés. Pero públicamente hay muchas cosas que no se van a decir. Y detrás de todo esto, la señora. Siempre la señora. ¿Sí? Bueno. Voy a llegar hasta acá con esta lectura sobre ALF. Y voy a estar preparando pronto entonces un poco... ¿Qué está pasando también con ellos? ¿Y cómo puede esto repercutir a nivel institucional? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar con las elecciones? Son tantos, tantos temas. Los voy a ir armando por partes. ¿Sí? Para que podamos ordenarlos. Y bueno. Continúo entonces ahora en el otro canal. Desde ya, agradecerles. Agradecerles a todos por este ratito. Acompañarme este ratito. Gracias por estar acá conmigo. Gracias por el aguante. Y bueno. Déjenme en comentarios ustedes por ahí temas o orientación. Para que yo pueda ir haciendo más aperturas. En principio vamos a ver qué pasa con ella. Qué pasa con el ministro de la pobreza. Y el costo institucional. Aunque el tema del fin de la república lo venimos hablando hace mucho. Así que esto es cuestión de tiempo. El desenlace. Y bueno. Nos vemos entonces muy prontito. Gracias totales a todos.